Carlos ¿Cómo estás? Curazado han pasado cosas bien interesantes vamos a modernos directo a Curazado porque si bien ya tenemos una fecha fija 27 de septiembre, día viernes en la sala de audiencia del tribunal de primera instancia de Curazado han ocurrido unas cosas recientemente y hace unas cuantas semanas en el caso de la quiebra de Curazado ¿Qué podemos adelantar para irla desarrollando ahorita más adelante? Bueno, lo rápido es, recuerde usted que todo esto comienza con una solicitud de quiebra del Banco Central de Curazado al tribunal mercantil de Curazado solicitando la quiebra del ente del Orinoco NB, quiebra que fue concedida por dicho tribunal y rápidamente apelada por el grupo Vargas ante la corte de apelaciones del mismo Curazado Entonces vamos a poner una pausa allí una de las cosas que ocurrieron era recuerda que habían este postergado la continuación de la Junta de Acredadores porque bueno porque tenían que estar pendiente esa apelación apelación que aquí está nuestro escrito dirigido al Tribunal Superior advirtiendo varias cosas y en una de ellas es ah bueno imagínense que si ganan la apelación significa que no está quebrado el banco por supuesto y pidiendo que nosotros hacernos parte de este juicio entonces perfecto no te ha quedado el banco entonces tienes que cumplir de una vez y tienes que cumplir pagando principal es decir el capital más los intereses que en el caso de la quiebra están suspendidos por la ley de quiebra que dice no se paga interés cuando estamos en un proceso así es y entonces desistieron desistieron de esa apelación de esa apelación Tribunal Superior se desistió que consecuencias tiene eso bueno que se puede ir entonces directo seguimos con el plan o digamos la fase para no hablar del plan como ese acto esa propuesta la fase de de liquidación pero hay un un intervalo ahí interesante que es que acaba de decir el tribunal encurazado que la persona en el cual se le hicieron unas denuncias y que fue el expresidente del banco central de curazado y que fue acto seguido el asesor del grupo Vargas pues se le salió un autodetención por las operaciones que tenían que ver con el Giro Bank lo cual también entra en un tema bien interesante porque al parecer yo tuve oportunidad de estar hace par de semanas en curazado entre otras gestiones fui y me dirigí a donde está la fiscalía y bueno por supuesto yo no soy parte en ese proceso de carácter penal pero sí al parecer hay una investigación contra los directivos y representantes de los accionistas de el banco de Lorinoc entonces ya vemos que hay varias cosas que se van solapando se desistió de la apelación se continuaría con el plan de liquidación hay responsabilidad o sea avanzado en los procesos que exigen la responsabilidad de tipo penal de personas vinculadas muy directamente entre ellos que aquel que viene del banco central de curazado y aguas abajo ya a la directiva y accionistas del banco de curazado agentes íntimamente relacionados pero no nos quedamos allí es tanto así que ya está reconocido que ese banco al menos al menos recibió 840 millones en depósitos de terceros es decir de personas jurídicas o naturales como puede ser usted que de este programa es reconocido que el banco recibió 840 millones el problema es dónde está ese dinero dónde se colocaron el cuento de los custodios que hemos hablado suficiente y eso que acabas de decir da pie a hablar el siguiente tema que vamos a traer que son ustedes saben y ya hemos visto varias veces estos señores que son aquí que es Banepst sí la sindicatura háblanos un poquito a eso con la sindicatura que podemos hablar del tema de Banepst los síndicos de esta quiebra que han sido bastante cuestionados por nuestra parte la actuación que han llevado adelante estos síndicos pues señalaron en el día 11 de diciembre del 2023 donde hubo la primera audiencia en el tribunal mercantil en el cual Roberto estuvo presente hizo valer una serie de argumentos que veníamos consolidando pues los señores síndicos o el señor síndico en ese momento que el uno solo el señor Murray pues señaló que Gorcira es el síndico Gorcira Gorcira es el síndico correcto Gorcira es el representante de los correcto pues señaló que los deudores es decir el grupo cartera es decir los accionistas de los UNOCO ENV pues ellos tenían eran titulares de unas colocaciones que en su conjunto sumaban aproximadamente 332 millones de dólares y que de esos 332 millones de dólares a finales de junio 2024 se le vencían 217 millones de eso a finales de marzo de junio perdón es decir ya ocurrió y además cobraban no solamente en principal sino los intereses de allí derivados nuestra pregunta y así se le dirigimos a el síndico dónde están entonces ese dinero que fue liquidado según la información que le dijeron debe estar ahí claro el paréntesis viene que nosotros dimos respuesta a esta a la propuesta que hizo el grupo Vargas que es sencillamente inaceptable que la calificamos inclusive de ofensiva hacia ustedes hacia los depositantes y dimos tres alternativas de pago para ello ahí estamos viene se desiste la acción que es interesante porque de haber habido una decisión de este tribunal que hablamos de la apelación que hizo el grupo Vargas ellos pudiesen haber ido a la corte suprema de los países bajos y dilatar todo este proceso y toda esta historia en cualquier cantidad de años ¿por qué no lo hicieron? no lo hacen tan sencillo porque el 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 la digamos habían dos salidas o usted o usted está quebrado o usted no está quebrado si no está quebrado pues tiene que pagar todo con interés y si está quebrado sale una acción penal porque hay 840 millones de dólares que desaparecieron prefirieron retirar la demanda de manera la apelación perdón de manera que no hubiese decisión en cualquier otro sentido interesante y esta fase si quiero dirigirla esta interesante reflexión a los demás apoderados porque luego vamos a hablar de los poderes a los demás apoderados de depositantes del banco es más todos y principalmente aquellos que estuvimos presentes en en Curacao y nos hicieron entrega material de esta este material de esta hoja empresa en la página 3 y dígaselo y enséñaselo a sus representados expresamente señalan los síndicos que información de lo de Grupo Cartera Grupo Vargas señala que para el 24 de junio se tendrían 217 millones de dólares más intereses totalmente líquidos lo cual nos preguntamos nuevamente dónde están igual como nos estamos preguntando dónde están las inversiones toda vez que resulta que esos custodios como estábamos mencionándolo no aparecen ni el famoso Vistra porque no es el Vistra de Suiza Welden que está en Uruguay parece que la quebraron y la pusieron para Paraguay algo así cosa que habría que averiguarla nosotros hemos hecho nuestras investigaciones investigaciones que deben llevarla adelante Maneps y otros órganos pero es que resulta que Farringdon de Singapur al parecer dice yo no sé nada de eso es decir tampoco está esa supuesta custodia Singapur en el juego entonces desaparecieron 1200 millones de dólares pero en ese contexto viene lo más interesante hace dos días los síndicos de la quiebra en Curasado hacen circular a todos los acreedores del BOD una propuesta recordándoles que el 27 de septiembre es la audiencia para que estos acreedores pudieran darles poderes a ellos a quien bien desee de manera que yo pudiera voluntar en cumplir las instrucciones que dijera cada representado mire ahí hay un punto central y en ese sentido estamos preparando una comunicación a los interventores el como señalamos el 11 de diciembre del 2023 en audiencia se determinó que habían sido registrados 2.241 acreedores de esos 2.241 acreedores 1.842 personas tenían representantes entre ellos acostumbramos a manejar cifras y documentos para por si alguien quiere cuestionar le señalamos que aquí está la lista de todos los representantes que representan como le dice 1.842 afectados es inaceptable que un síndico pretenda sustituir las representaciones legalmente constituidas para un escenario en el cual pocos tendrían que ver ellos sino demostrar su eficiencia transparencia y oportuna actuación lo cual nosotros hemos cuestionado desde el primer día en ese sentido le digo a los síndicos creo que equivocaron aquí hay mucho que pensar hay que pensar el desistimiento que llevó el desistimiento de la acción del grupo Varga en la corte de apelación porque sale una autodetención ante o contra el expresidente del banco central de Curaçao que sucede con la tardanza de la presentación de una oferta de pago y ahora pensar también porque aparece en este momento una propuesta de la sindicatura de hacerse representante de los afectados cuando a lo más difícilmente y con muy dudosos sustentos legales pudieran haber hecho sobre 571 personas que se registraron sin tener representantes pero es que en modo alguno puede suplir sabemos y entendemos que el síndico es digamos la cabeza administrativa que liquida la en este caso el banco a la fallida pero es que totalmente y naturalmente contradictorio que tú asumas la representación de los acreedores eso sería más o menos equivalente como si el juez dijera bueno señores vamos a hacer una cosa otórguenle poder al secretario del tribunal y el secretario del tribunal va a votar por ustedes los va a representar y va a tomar decisiones es naturalmente incompatible así mismo como incompatible es la representación que se está haciendo valer de los propios representantes a su vez de la fallida de eso hemos hablado muchísimo es que estamos viendo entonces como se solapa una contradicción sobre otra sobre otra y lejos de hacer esto más transparente lo que hace que lo enturbia más señores y volvemos a lo básico donde está el balance de liquidación cuál es el patrimonio cómo está representado y si es una cartera de inversión cómo está compuesta y si además nos dan una información que supuestamente era de tal cantidad tenía vencimiento en tal fecha y si ocurrió no sabemos si ocurrió si no ocurrió si en efecto ese dinero entró a los fines de la liquidación si era real porque entonces entramos en el nuevo supuesto o nuevo supuesto no nuevamente en el supuesto de que se está falseando las realidades incluso de manera documental y eso fue lo que abrió la puerta a que el Banco Central dijera aquí hay falsificación de documentos y por lo cual se decreta la quiebra se decreta la quiebra e introduzco la denuncia ante el Ministerio Público Cura Sago como en efecto ocurrió y mi preocupación y ya también yendo a la información que le estamos diciendo a nuestros representados a los depositantes representados por otros abogados también que va a pasar nuevamente insista en el poder a sus representados legítimos tenemos algunos que están en entredicho aquellos poderes que están otorgados a los propios representantes de la fallida Grupo Vargas Grupo Cartera hay que decirle a los síndicos de esas 571 personas registradas el 11 de diciembre del 2023 como le dijimos en la audiencia del tribunal tiene el síndico muchos de esos 571 ya optaron por esta representación así que revise sus propias cifras revise sus propias anotaciones de representaciones y a los que sobren difícilmente se podrá usted ofrecer de mediador y de representante en un conflicto que usted no lo ha hecho en la forma que esperamos todos los representantes y más aún los depositantes y va usted a actuar en consecuencia no nos queda otra entonces que no obstante nos vamos a ver aquí en el tribunal de Curacao 27 de septiembre previamente haremos llegar también unos cuantos escritos importantes aquí está el correo al cual hemos recibido del cual hemos recibido también la información de todos ustedes nuevamente a los representantes de otros depositantes estamos a disposición para colaborar con la información que se ha levantado sabemos y nos preocupa más allá de casos particulares cómo se utilizan jurisdicciones que en principio deberían ser mucho más serias mucho más eficaces para diluir este tipo de responsabilidades y vemos que no es algo aislado sino que tiene mayores responsabilidades de las de casos muy específicos que hemos venido señalando eso es nuestro costal ya lo hablaré seguimos hablando hasta luego